Los que venimos a llevar música espectacular y música alegre, así que, señores, señores, los dejo con el show internacional de Sammy y Sandra. ¡Vaya a futuro! ¡Esa! ¡Mueva! ¡Vaya a futuro! Hasta allá, déjense de ustedes, oírla con la misma cosa, se cree que soy un objeto, por eso, prendió la otra, la otra, esa es suyo, la que él quiere, la que ama, la que nunca le reclama, la que con inteligencia a su hombre le quitó. ¡A la ven, siberiana! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! Me da risa de ir a eso, peleando con la patrona, porque aquí gobierna la otra. Me da risa de ir a eso, peleando con la patrona, porque aquí llegó la otra y ahora dice, 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 dice... ¡Aló, aló, 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 aló! ¡Que voy a ir! No soy daí, ni soy de esposa, yo soy la otra la que se nos goza. ¡Ei, Jania! No soy daí, ni soy de esposa, yo soy la otra la que se nos goza. Yo soy taíc, ni soy esposa, yo soy la otra la que se dudó Yo soy la que la lucha, aquí llegó la lucha Yo soy la que la alborota, aquí llegó la bolosa Yo soy la que la alborota, aquí llegó la bolosa No soy taíc, ni soy esposa, yo soy la otra la que se dudó Yo soy la que la alborota, aquí llegó la que la alborota, aquí llegó la lucha El que come callao come varias veces Yo soy la goza para que respeten El que come callao come varias veces Yo soy la goza para que respeten Ahora sí, ustedes están lejos pero yo quiero escucharlo El que come callao Ajá, así mismo era Yo soy la goza para que respeten Ahí va, ahí va El que come callao Ahí, 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 ahí Ay, Ale Ay, 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 ay Arriba Chile Ay, 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 ay A esa Más allá Vénganse a ustedes Oírla Con la misma cosa Se cree Que soy un hombre Por eso Previo a la otra La otra Esa soy yo La que quiere La que la ama La que nunca le reclama La que con inteligencia A su hombre le quitó Y ahora es mío A ver, a ver Me da risa Vénganse a ustedes Peleando con la patrona Porque aquí Gobierno la otra Me da risa, me da risa Peleando con la patrona Porque aquí Llegó la otra Y ahora dice Dice, dice, dice A ver, a ver, a ver No soy de ahí Ni soy de esposa Yo soy la otra La que se lo goza No soy de ahí Ni soy de esposa Yo soy la otra La que se lo goza No soy de ahí Ni soy de esposa Yo soy la otra La que se lo goza Dice ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahora, ahora Ahora, ahora No soy de aquel algodón Aquí llegó la algodón Aquí llegó la algodón Ahí, 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 ahí No soy de ahí Ni soy de esposa Yo soy la otra La que se lo goza Y que nadie se entere No soy de ahí Ni soy de esposa Yo soy la otra La que se lo goza Dice ahí Ahí, 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 ahí Yo soy la goza Para que respete El que come callao Come varias veces Y ya todos lo saben Yo soy la goza Para que respete Con los amas El que come callao Come varias veces Eso, eso, eso Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Yo soy la gorosa para que respete Ya ustedes están claritos, ahí va Que el que come callao Estamos claritos para comer callao Yo soy la gorosa para que respete Y para que no se nos olvide El que come callao Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esos son los bailantes de la juni en Panamá Ah, ah, ah Eso, eso, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, 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 por ahí, por ahí Chanté, chanté Chanté Ajá Va con otra Va con otra ¡Ay, Rome! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos de la judía! ¡Ay, Rome! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí quedó, ahí quedó! ¡Se quedó en la parada!